Hola amigos de Unión Global, estamos aquí reunidos con el equipo de la Cámara de Comercio de Perú. Tenemos a nuestro lado a la directora general de esta institución, por decirlo, y bueno, queremos darles una pequeña información de qué es la Cámara de Comercio, qué es lo que buscamos, qué es la función que tenemos ahora, y bueno, y antes que nada saber también desde cuándo empieza la Cámara de Comercio de Perú en Estocolmo. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes. Gracias Unión Global Televisión por esta presentación. Gracias Fanny por darte este momento que has invitado a la Cámara de Comercio. Somos una organización ideal, formada en 2012, perdón. 2012 iniciamos como la Asociación de Emprendedores Peruanos en Escandinavia. Luego, el 20 de agosto del 2013, nos formamos la Cámara de Comercio Escandinava Peruana. Hemos decidido poner el nombre en inglés porque es una Cámara de Comercio, a veces no todo el mundo sabe sueco. Sí, es internacional. Entonces es internacional y decidimos ponerle el nombre de Scandinavian Peruvian Chamber of Commerce, como es conocida en Suecia. Y estamos formados con un gran equipo en el cual tú también perteneces. Y a la pregunta que hiciste, ¿cómo me siento hoy día? Pues es una de nuestras primeras actividades que realizamos aquí. Y me siento muy satisfecha de que la mayoría de peruanos, empresarios, emprendedores y futuros empresarios, quieren tener esta plataforma de desarrollo, una plataforma que les va a servir como trampolín para poder desarrollar sus negocios, sus actividades sociales, sus actividades comerciales y poder llegar a mucho más. A lo que está ahorita en este momento en Perú, pues es un país que está pujante tratando de tener inversiones internacionales, lo mismo como recibir también en Perú. Así que estoy muy satisfecha de eso. Pues nosotros también, yo soy una participante también, Vilma, de acá, de lo que es la Cámara de Comercio. Tenemos muchos auspiciadores y, como dijo Vilma, muchos emprendedores, tanto empresarios como futuros empresarios. Y quiero que sepa que están abiertas las puertas para cualquiera de ustedes que tengan algún interés. También la información es gratuita, sin ninguna duda nos pueden llamar. Entrarán a nuestra página y recibirán la información adecuada. También podemos anunciar ahorita que estamos solicitando un proyecto, una solicitud para un proyecto de mujeres emprendedoras latinoamericanas y africanas, que lo está promocionando Lens Tirelsen. Y realmente ya hemos pasado una parte del proceso y en los primeros días de enero, a más tardar el 10 de enero, vamos a tener la respuesta. O sea, la respuesta es a medio camino, pero tenemos muy buenas probabilidades de recibir este proyecto, donde va a ser gratuito para las miembras y para todas aquellas personas, mujeres, que desean continuar en su carrera empresarial. ¿De eso se trataría, Vilma, de una ayuda en la cual uno se pueda preparar? ¿Qué sería? ¿Una ayuda económica o una ayuda donde uno pueda capacitarse más? ¿Una ayuda donde relacionarse más? ¿Qué es exactamente la ayuda que podrían tener las empresarias peruanas? Los objetivos son los siguientes. Primeramente, poder dar ese empoderamiento a las empresarias. En otras palabras, que tengan asesoría. Una asesoría algo diferente de lo que se está dando ahorita, por ejemplo, en los centros de NIF, Retagar Centrum, o sea, donde tú te inicias como empresario. En ese sentido sería algo parecido, pero esto va a estar especialmente formado para las necesidades que tiene cada uno de nuestros miembros dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, va a ser individual, va a ser en equipo cuando se necesita y va a ser con diferentes módulos donde van a tener ellas posibilidades de ir a diferentes ferias nacionales, internacionales. Y lo más importante que todo, que para todo empresario es necesario, es lo que se dice en sueco, netverkande, o sea, todas las redes sociales, los contactos, los negocios, o sea, invadir el mercado. Es una de las posibilidades que vamos a ofrecer con este proyecto. Por ejemplo, si yo en este caso, yo tengo ya la empresa, tengo en función clientes y todo, y yo quisiera más que eso, capacitación, tanto como podría ser yo misma o dentro de mi personal. ¿De eso también se trata eso? Exactamente. Tenemos dos tipos de metodología, una que se llama CREO y la otra que se llama ASTARCAN, que tiene una metodología de desarrollo económico, que se dice GROWTH en inglés, y ellas están ahorita dispuestas a apoyar este proyecto con sus diferentes metodologías, pero que tienen un denominador. www.spcc.org Gracias, bienvenidos a la Cámara de Comercio, es caminada peruana. Gracias tú por la información. Ya. Tú estás viendo Unión Global TV. La iniciativa de nosotros de ayudar a los empresarios peruanas, mujeres, para poder surgir más, más allá de las empresas que ya tenemos hoy en día. Muy interesante, gracias por la invitación aquí a esta reunión. Bueno, muy agradable conocer varios empresarios aquí, gracias por la oportunidad que me das. Yo quisiera aprender más, informarme, saber cómo crecer en este ambiente de empresarios. Muchísimas gracias. ¿Qué es la Cámara de Comercio, Marlene? Bueno, ¿qué se puede decir la Cámara de Comercio? El mismo nombre lo dice. Se trata de un grupo empresarial, de gente que intenta entrar al empresariado aquí, al comercio escandinavo, sueco, bueno, aquí en Suecia, ¿no? Tratando de unir dos países o dos entidades, como es Perú y Escandinavia, porque Escandinavia son los países, pues, ¿no?, que concuerda acá la Unión Escandinava, ¿no? Lógicamente estamos aquí en Suecia tratando de abrir mercado, tratando de que todo, de emprender, de hacer negocio, y, por supuesto, de dar más trabajo a más personas de habla hispana, y hay una integración ante todo, ¿no? Y con miras y con un propósito empresarial y con ganas de muy, de trabajar. Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. Unión Global Televisión, Unión Global Televisión, Unión Global Televisión, Unión Global Televisión, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!